El boxeador mexicano Gilberto Parra Medina, conocido como Parrita, fue asesinado este domingo en Ciudad Obregón, Sonora. El deportista de 25 años de edad manejaba por la colonia ejidal, de Pueblo Yaqui, cuando sujetos armados a bordo de otro auto se le emparejaron para balearlo, además del pugilista, su compañero Orlando Verdusco también murió de manera instantánea, según primeros reportes policíacos. Hasta el momento se desconocen las causas de la ejecución así como la identidad de los agresores, Gilberto Parra Medina tuvo una carrera de 26 peleas ganadas, obteniendo el título mundial Minimosca en 2015.